¡Buen día, muy buenos días! Acá estamos de nuevo miércoles, ya estamos miércoles 5 de febrero del año 2020. Acá estamos tempranito para darle el pronóstico del clima. Formosa, 26 grados y soleado, muy, muy lindo clima, todavía hay una brisita linda, fresquita. 36 grados de máximo, una mínima de 26 y para mañana 36 grados. Vamos a ver nuestra región, resistencia, 24 grados mayormente soleado, una máxima de 35, una mínima de 24 y para mañana 34 grados. Posiblemente fuertes tormentas en lo que va de la región y el litoral, pero estamos demistificando toda esta semana. Corrientes, 26 grados de temperatura y soleado, parcialmente soleado con una máxima de 35, para hoy una mínima de 25 y mañana 35 grados con incremento de nubosidad. Vamos a ver posadas, porque posadas también pertenece a todo nuestro litoral, así que tenemos 25 de grados y soleado para posadas. 35 grados de máximo, una mínima de 24 y mañana 35 grados con una fuerte cuota de sol. Mañana va a ser calorcito toda nuestra región con mucho, mucho, mucho calor. Así que a refrescarse, ropa livianita, ropa clara, mucha agua y a salir frejitos de casa. Clorinda, un beso a todo Clorinda que nos reciben a través de la señal de CVC Digital, por supuesto a través de Radio 1, con el mirador a través de la pantalla del 7 y también pertenecemos a la grilla de Nice TV. 25 grados en Clorinda, parcialmente soleado, tormentas fuertes con 33 grados de máxima, una mínima de 26 y mañana 34 grados con tormenta. Vamos a ver qué pasa, jueves y viernes aparentemente tenemos clima con mal tiempo, pero acá le ponemos la mejor onda. Algunos chubascos y tormentas para hoy con 36 grados de máxima. Jueves tormentas con 36 grados de máxima. Viernes 36 grados, nube, sol y caluroso. Con mucha humedad el viernes, así que estar atentos. Sábado 36 grados, parcialmente soleado. Y domingo 36 grados con tormentas aisladas. Muy, muy lindo clima. Nosotros acá le ponemos la mejor onda y por supuesto le ponemos el mejor clima. Ahí estamos observando lo que es la ciudad a través de nuestro Drone del 7. Todo el equipo del 7 trabajando con toda la tecnología para que usted pueda disfrutar esta mañana. Ahí vemos el río Paraguay que nos rodea. Y por supuesto tiene que ver con una bella imagen de Formosa amaneciendo. Nosotros acá le ponemos las mejores imágenes, las mejores postales para que usted pueda despertarse. Alertos con el clima y por supuesto con la mejor, pero con la mejor programación. Diego viene enseguidita, Diego Madoeri, con el Mirador y todo su equipo. La mejor información, los mejores invitados. Toda la nota del día acá a través del Mirador y por supuesto a través de las pantallas del 7 hasta el mediodía. Después del mediodía tenemos dibujitos, tenemos cine, tenemos fútbol. Por supuesto, toda la programación de lo que es novelas y películas. También le ponemos el manto de espiritualidad porque están los pastores para renovar nuestra fe ahora en esta época de crisis que lo necesitamos. La mejor programación acá en el 7. No se despegue del 7 que nosotros lo entretenemos toda la mañana con Diego y el Mirador hasta el mediodía. Y después toda la mejor programación del 7. Si me llama, me gana un ratito para contarle algo más y si no, mañana tempranito de nuevo acá le estoy dando el pronóstico del clima. Un besito. Un besito. Un besito.